¡Hola amigos del Youtube! Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video donde jugaremos a Overwatch en el día final del evento del perro chino. Ah, de verdad, así se llama. Evento del perro, bueno, que evento tan divertido. Hoy se termina y como les había dicho en el stream pasado de prueba yo les quería hacer un video sobre este evento. Bien, vamos a jugar unas partidas rápidas. De lo que caiga yo creo que vamos a utilizar a D.Va porque como vamos a estar platicando y me voy a estar desviando y divagando un montón en el tema que también va a ser Dragon Ball Super porque me lo han preguntado un montón desde el fin de semana pasado. Pues Dragon Ball Super y Overwatch. ¡Overwaifus y Zupa! ¿Qué más queremos? ¡Dragon Ball Show! ¡Claro que sí! Bueno, aquí tenemos a D.Va. ¡Miren nada más qué triste! Tengo mi skin blanquito ahí todo... ¡Ay! Pues todo barato. Pero pues no me ha salido mi D.Va china y eso que ya voy jugando los dos años del Overwatch y siempre que viene el evento del año nuevo lunar no me sale. Ah, espero jugar lo suficiente como para sacar una última caja. Yo creo que sería la última de últimas porque ¡qué salado estoy! Seguramente dirán Marco pues entonces cómprate el traje pero solamente me quedan 4.000 moneditas y si está en 1.000, sí me alcanza. Pero son 1.000 y ¿qué tal? Y le meten un traje a mis mains, al Bastion, al Soldado 76. Así que como D.Va pues no es mi main, yo creo que pues me aguantaré hasta el próximo año. Aquí tenemos a Doba. ¡Qué bien que sí me la gané! O quería ver otra partida con el señor Bastion ahí campeando pum pum, dándole a todos con su ametralladora Gatling esta que tiene infinita. No estamos en el evento, el evento lunar pues ya saben es el de captura de la bandera. Vamos a jugar unas partidas rápidas de lo que caiga porque es que yo cuando hablo de Dragon Ball ahora sí que me enloquezco ¿eh? Y sabrán perdonar al fanboy que llevo adentro porque sí lo llevo. Ah, miren también Mercy tiene un traje, ya saben cómo me gusta Mercy. Me gusta mucho, es mi overwave favorita. Aquí la tenemos. Y miren ese pedazo de traje que tiene, miren ese super fetiche. ¡Demp! ¡Demp tics! Como dicen ¿no? Esas tics. Bueno, la vamos a estar viendo mucho. Aquí la tenemos. Como compañero tampoco me ha salido el traje, así que por eso le pedí aquí a Blade the Race que nos acompañara una vez más en el video. Y además tiene pues el traje. Buen healer, muy buen healer ¿eh? Aquí lo tendremos acompañando. Pues ahora sí, comenzamos con esto. Dragon Ball Super. Estaba yo haciendo un stream de prueba en el Xbox One este fin de semana. De hecho no pensé que fuera público el stream, pero pues el único modo de probar las transmisiones en vivo. Pues es en vivo. No sé cómo se hacen en privado, pero pues no importa ¿no? Yo lo estaba haciendo. Y bueno, todo es lo normal ¿no? Saludando. Hola, hola, ya llegué al stream. Hola, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿no? Y era un stream rápido. Yo lo planeaba hacer de menos de 5 minutos. Fueron 15. Estábamos ahí platicando y jugamos Overwatch en super calidad patata. Solamente vimos el menú. Y de lo que más me preguntaron no fue del Overwatch, no fue de qué estábamos haciendo, ni por qué el stream fue sorpresa. Que era un stream sorpresa así de rápido. No, lo que más me preguntaban, que fue el día domingo, era que quién me había parecido el capítulo de Dragon Ball Super. El chat se estaba llenando de qué te pareció Dragon Ball Super. Me lo tuitearon, me lo comentaron. ¿Qué tal? Y claro, ya sé que esa noche en el Twitter no me dio tiempo de tuitear mis impresiones ¿no? Como siempre los que me sigan ahí saben que cada fin de semana con esto del torneo del poder que se ha prendido, pero se ha prendido demasiado. Siempre les pongo ¿no? Ahí mi reacción que casi siempre es, esto se prendió, uff, qué capítulo. Y le pongo sus hashtags. Pues sí, pero en esta ocasión no lo hice. ¿Por qué? Porque estaba tan shockeado, tan impactado que lo tenía que platicar con mis hermanos. Nada más estábamos toda la noche pensando y platicando. Bueno, lo que quedaba de la noche porque ya lo vimos como eso de las 11. Ay, que con esta weirdo se le acabaron las pilas, pues la matamos. Y no, pues ¿qué les puedo decir? Impactante. Estamos hablando del capítulo 129. Si no me estoy equivocando, disculpen si sí. No llevo la cuenta, la verdad, ¿eh? No llevo la cuenta de los capítulos porque me entristece el hecho de que ya va a terminar. Pero, bueno, estamos ahorita, si ustedes vienen del futuro en el que ya acabó Dragon Ball Super, en el que ya salió la película de Yamoshi, estamos ahorita el 5 de marzo del 2018. Se rumora que faltan, o bueno, ya se confirmó que en dos capítulos va a terminar Dragon Ball Super y la transmisión se va a pausar indefinidamente, no se sabe hasta cuándo, pero se sabe que viene una película. Ajá. Así que si tú vienes del futuro, pues estamos aquí hablando con todo el hype y la emoción antes de que termine el torneo del poder, capitulazo que tuvimos donde Goku domina el Ultra Instinto, el Migate no Goku, el Limit Break, como lo gusten llamar, o la Doctrina Egoísta, que todavía no me convence el nombre. Habrá que ver cómo lo adaptan en español, ¿no? Y quién sabe cómo sea, pero... Bueno, el Ultra Instinto. No, no, me gusta más Limit Break. Vamos a decirle Kokoon Limit Break, así le decía yo cuando apenas iba empezando el torneo y salió la promocional que se vea algo como así Limit Breaker, lo habían bautizado los gringos, el Limit Breaker. Y ya saben, ¿no? Me refiero a eso. Pues sí, ¿qué capítulo? Que yo esperaba, pues, lo de siempre, ¿no? Que me iba a estar yendo para atrás en la silla, que iba a estar gritando, que cuánta emoción iba a tener, porque no saben cuánto me encanta a mí este anime, estoy seguro que lo saben, si ya me conocen de mucho tiempo, ¿verdad? Cómo me gusta, me gusta, me gusta. Me encanta demasiado Dragon Ball Super, pero es que peleas así, tanto poder solamente en este anime, así le digo a mi hermano. Nunca más en otro anime pelas de este tipo. Rocas volando, poder ilimitado, pues la verdad es que me gustaría ver un anime donde pase eso. Y bueno, sí hay otros donde hay más poder, obviamente a niveles cósmicos, pero me refiero a este tipo, donde sí se agarran así a puro puñetazo, limpio y pum pum pum, bien rápido. Bueno, al menos yo no he visto muchas, ¿verdad? Tal vez no conozco, pero por eso me encanta demasiado. Así que sí, estaba muy emocionado y lo vimos y ¡fuah! Ahora sé que como dicen, ¡fuah, chaval! Impresionante, de inicio a fin, no, no sé, cuando empezó a sonar el tema del Ultra Instinto y cuando lo domina, ¡qué animación! Es que fue impecable, fue demasiado. Les digo, por eso en este stream les dije, no les puedo decir ahorita qué me pareció, porque es que yo sí me escandalizo cuando veo Dragon Ball. Pensarán que estoy bien exagerado, pero no, sí. Y ya no puedo esperar por el próximo capítulo. De por sí el capítulo casi hizo que se me cayera mi Maruchan. Dragon Ball Super siempre lo veo con una Maruchan y... Y una Pepsi o algo así. Y en esta ocasión sí tenía mi Maruchan y yo, ¡ay! Estaba de la emoción ahí, gritando y... Y hasta me quemé con el caldito que se me dio, salió y casi se cae la Maruchan. Sin duda que siempre Dragon Ball así del único anime que me hace emocionarme a tal nivel. Nunca, nunca con algún otro, ¿eh? Siempre yo los veo así muy tranquilo. O sea, los veo así como... Como una roca. Yo nada más miro y ya al final digo, ¡ah no! Pues sí estuvo genial, ¿no? Y ya, opiniones. Pero en Dragon Ball no, ahí sí. Me descontrolo, les digo. Como ese meme que dice, Cuando veo comida me enloquezco. Pues así mero. Miren aquí a la D.Va. Cómo hace su gesto sin su meca. Ah, ya se nos va a recargar. Bien, vamos ya. De regreso a la partida, Marco. Por eso elegí a D.Va, ¿eh? Porque yo sabía que no iba a estar ayudando en nada al equipo. Solamente vamos a platicar. Ah, pues sí. Pero, les digo, me estoy desviando bastante. Tremendo capítulo, ¿eh? Lo que espero del próximo es demasiado. Se sabe que ya faltan dos. El que sigue es el del super enfrentamiento. Donde va a ser Jiren contra Goku Migate. Y luego viene el último, el de Adiós Goku. Eso es algo muy triste. Y vamos a platicar de ello. Porque también quiero saber sus opiniones. Voy mucho tiempo viendo anime. Y algo que... Bueno, o sea, sí, mucho tiempo viendo anime. Pero no conozco así, pum. Todos, ¿no? Una gran variedad. Hay muchos que casi no he visto. Pero sí conozco que... A veces, cuando un anime va llegando a su fin. Como va a ser ahora en Dragon Ball Super por ahora. A veces, el combate más esperado. El que tú estabas esperando tanto. Solamente dura un capítulo. Y creo, creo que eso es lo que está pasando ahora con Dragon Ball Super. Muy triste, sí. Pero mira, si el próximo capítulo, que es obvio que ahí termina el combate. Sí, ya va a terminar ahí. Porque el mismo título lo dice. El combate final, algo así dice. El combate final decisivo. Bueno, es que hay muchos fansubs ahorita. Solamente va a ser un capítulo. ¿Qué rayos, no? ¿Qué rayos? Pero mira, si lo saben hacer bien. O sea, de un 1 a 1. Goku Ultra Instinto al 100% contra Jiren. Vi como Jiren tiene su aura muy parecida a la del Ultra Instinto. Me hace pensar que a lo mejor Jiren también lo va a despertar. O si no es que ya lo tenía y nada más no lo sacaba. Yo creo que sí. Bueno, eso vi yo en el adelanto. Su aura se me hizo muy parecida a la del Ultra Instinto. Cuando están chocando los puños. Ahí se ven idénticos simplemente. Así que estaría genial que sea un 1 a 1 final. Ultra Instinto contra Ultra Instinto. Y pues a ver quién gana, ¿no? Pero sí, lástima que solamente va a ser un capítulo. No como, por ejemplo, en Zeta. Cuando, pues, Goku contra Freezer. ¿Cuántos capítulos son de solamente Goku Super Saiyan contra Freezer? A comparación de ahora que va a ser únicamente solo uno. Bueno, chance y uno y la mitad del final. Pero ya va a terminar. Me hubiera gustado que en Dragon Ball Super se hubieran tomado un poco más tiempo para los combates principales. Como lo fue también en la saga de Black. Que Vegetto salió solamente, ¿cuánto fue? Hasta lo contaron los fans. Fueron como, como 3 minutos, ¿no? O 5. Pues, creo que si Vegetto iba a salir hubieran dicho, bueno, pues. Quitamos unas pocas apariciones de Pilaf en el arco de Black. Quitamos unas pocas regresiones al pasado en lo que se recuperan. Y, ¿por qué no? Metemos unos 2 capítulos de puro Vegetto, ¿no? Uh, eso hubiera estado genial. Y, bueno, espero yo no pase así con el próximo capítulo. Es un temor mío, pero pues esperemos no pase. Que solamente sean así como... Como solo 5 minutos de lo que más queríamos ver y termine. No, esperemos. Y, bueno, también se los platico por eso. Para ver qué pase del fin de semana que vamos a tener que esperar 2 semanas. Esperemos y sea un capitulazo. De inicio a fin, pura pelea. Con minoría de las gradas hablando. Puro Goku, puro Jiren. Es lo que el mundo estaba esperando desde que comenzó este arco del torneo del poder. Es lo que el mundo quiere ver. Y si solo va a ser un capítulo, pues entonces que sea legendario. Y estoy seguro que lo será. Solamente les platico eso que yo temo. Que espero que no sea así. El capítulo que sea como, como les digo. Una pasada. Una auténtica burrada. Un final para dejarlo... Uff, pues como debe ser. Si Dragon Ball Super se va a pausar por unos 2 o 3 años. Pues que termine con estilo. ¿Y ustedes qué piensan, eh? ¿Les hubiera gustado que el final del torneo del poder fuera más tiempo de Goku contra Jiren? Sí, sí. Ya van mucho tiempo luchando con Jiren. Pero yo pensé que iba a ser más en un 1 a 1. Siempre pensé eso. Es más, algo que yo creía. Cuando todavía apenas iba comenzando el torneo. Y el cielo del mundo de la nada todavía era gris. Yo pensé que el tiempo se iba a terminar. O sea, que el trompo este iba a terminar sin tiempo. Y Goku y Jiren iban a terminar al final. Bueno, esto yo lo platicaba con mi hermano. Nunca les conté historias locas, ¿verdad? Pero sí hacíamos teorías locas. Yo pensé que al final, si iba a terminar el tiempo. Iba a terminar Goku y Jiren en la pista. Ellos dos solos. Entonces yo pensé que aún si el tiempo se terminaba, iba a tener que ser un desempate, ¿no? Que el primero que se sacara de la pista. Y así el combate hubiera durado todavía más. Sin estar sujetos a las reglas de que pasaran los minutos. Bueno, eso pensé yo. Les digo, cuando iba empezando el torneo eso, yo pensé que así iba a terminar. Goku solito contra Jiren sin límite de tiempo. Pero lo han hecho bien, ¿eh? Realmente muy emocionante. Esperaron hacer los capítulos, los sacrificios de los compis. Cómo se han ido saliendo. Ay, el de 17 todavía me duele. El emperador Freezer, cómo en lo que se hoy dijo. Yo te voy a matar, Jiren. Y nada más no pudo. O sea, Golden Freezer parado con la mirada. ¿Quién lo diría, eh? Ahí sí se me cayeron las papas. Es que todos somos team emperador del mal. Les estaba diciendo. Bueno, anteriormente. Y es por eso que hago este video. Porque siempre que sale Crash. Siempre que hago otros videos. Eh, me pierdo entre ideas de Dragon Ball Super. Y dije, bueno, pues entonces vamos a hacer. Ahora que el torneo del poder está por terminar. Y ahora que vamos a tener dos semanas de descanso. Pues vamos a hacer teorías locas. Vamos a contarles todo lo que ha acontecido. Eh, cómo se diría. En mi vida, ¿no? En mis ideas. Cuando hemos visto, este. Pues estos capítulos tan tremendos. Que de verdad que no tienen otra descripción. Es que están increíbles. La animación, cómo mejoró de Dragon Ball Super. Qué triste. Que cuando ya iba a terminar. Diosito. Ay, casi nos mata la diva. Qué bueno que aquí la oriza dejó sus barreras. Qué bueno. Pues sí. ¿Qué les digo? Si llegaron hasta este punto del video. Y no les gusta Dragon Ball Super. Pues de verdad que muchas gracias. Porque quedarse. Pues ya casi. Yo creo que vamos a jugar otra partida. Quedarse tanto viendo a un demente como yo. Hablando de un anime. Que a ustedes tal vez no les guste. Pues lo aprecio mucho. Lo aprecio mucho. Y espero que sepan entender. Esto para mí es como. Ay, pues. Ay, no sé. No sabría dar un ejemplo. Pero. ¿Quién sabe? Como ir a un concierto, ¿no? A mí. Yo nunca voy a conciertos. Pero hay gente que le gusta ir a los conciertos. Pues. Para mí es como ir a un concierto. Para mí es como. Como ir a un partido, ¿no? Es lo más emocionante. En mi opinión. En mi opinión. Ya saben que yo vivo bajo una roca. Me la paso jugando. Viendo anime. Y este es de momento el que más espero. Es la pelea sin duda del año. Habrá que esperar a. Pues a ver el capítulo final. Ay, el capítulo final seguramente va a ser muy sed. No importa si se queda donde lo de U. No importa. Siempre y cuando el combate. Con Jiren. Llene las expectativas de todo el mundo. Y con ese adelanto. Estoy seguro que lo hará. Y pues ni modo. Pues aguantar. Otras dos semanas. ¿Cómo es que nos hacen esto? ¿Verdad? De por sí el fin de semana. Pasado. Ya habíamos sufrido bastante con la espera. Pues ahora otras dos. Ah. ¿Ya terminó la partida y ganamos? Ah. Sí ganamos. Qué chido. Bueno. Vamos a pasar a otra. Y seguimos platicando. ¿Va? Bueno. Ya estamos de regreso. La partida siguiente. En esta vamos a sacar una cajita. A ver si en la última cajita nos sale nuestra diva china. Espero que sí. Si no. Pues estaré otro año con este mismo traje. Ay nos ganan a diva. No mi waifu. Mi waifu. No. Bueno. Es Mercy mi waifu. Pero. Ay también diva. ¿Qué va? Todas las super waifus. Ja ja. Pues sí. Ya estamos de regreso. Vamos a hablar de más demencias. De Dragon Ball Super o qué. Sí. Tengo muchas cosas que decirles. Ja 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 ja. Sí sí. Pero a ver. Primero lo vamos a ver otra vez. Pero vamos a ver aquí a las waifus. Miren aquí está el traje chino de Mercy. También me gustó. Me gustó como la pusieron. Se ve genial la verdad. Bueno aquí se los vamos a pasar. Ahí está. Súbase. Súbase ahí. A que no me entiende las señales. Yo quería que se subiera. Miren esta diva está como así de aegao. Como en los dojins que salen. R 18 más va a decir ahí en la portada. Ahí como sale con su fotito. Haciendo el amor y paz. Bueno. Los reconocerán los que ya estén más metidos en el mundo de la shi. Ah. Bueno. Si continuamos. Pues ya. Eso. Tremendo anime. Qué mal que ya va a terminar. Pues sí. Ni modo. Al menos ya viene en latino. ¿No? Ahora que ya terminó. Pues ya podemos esperar un doblaje en latino. Y estos capítulos ya eran buenos. Con las voces originales. Ahora imagínenselos en español latino. Yo creo que cuando salga el opening 2. El de Limit Break X Survivor. Este que vamos a estar escuchando en versión beats en este video. Cuando salga en latino. No sé quién se va a animar a hacerlo. Porque ya vieron cómo les fue al de Vuela, Pega y Esquiva. Ahorita ya todos lo quieren. Ya todos contentos. Pero cuando salió. Uy. Cómo lo destrozaron. Yo creo que va a ser algo digno de ver. ¿No? ¿Quién se va a lanzar a hacerlo? ¿O a quién van a poner a hacerlo? Y si la primera versión va a convencer. O va a tomar tiempo en gustarle a la gente. Así como fue el de Vuela, Pega y Esquiva. Pero yo creo que si ya. Quede como quede. Les va a gustar. Porque es que la tonada simplemente. Pues es buena ¿no? Y te empiezas a. Pues a imaginar esas imágenes. Te empiezas a ver las imágenes del opening. Y dices. ¡Fuah! Ah. Hablando del opening. Otra cosa que también yo platicaba con mi hermano. Desde que salió pues este opening. ¿Se acuerdan que empezó a verse? Desde antes de que presentaran a Jiren. Desde antes de que presentaran el mismísimo arco. O sea en el primer capítulo. Donde todavía ni siquiera. Que no se veía para donde seguía la serie. Bueno. Yo que ya no veía spoilers. Ni sabía ni que iba después. Pasó de pronto el opening 2. Se quitó el Vuela, Pega y Esquiva. Bueno el show de Sensu Dynamic. Que en ese tiempo no salía todavía el Vuela, Pega y Esquiva. Y pues las imágenes me confundieron mucho. Porque todos decían. ¿Qué onda con el marcianito 100% real. Que está peleando contra Goku ¿no? Decían que onda con el Teletubo. Y con la Rebrine. Que anda con los burros. Con el Bergamo. Y todo su team ¿no? Y pues yo igual estaba muy confundido. Pero cuando cambió. A partir de que pasó ese opening. La animación de Dragon Ball Super cambió un montón. Pero lo interesante. Es que desde la primera vez que yo vi ese opening. Ven que al final sale una escena. Donde Goku Blue como que se enoja. Y sale así su aura. Y es de color rojo. Y se ve nada más el ojo de Goku. Ah pues esto. Yo voy toda la temporada esperando a que cambie. No sé si ustedes también. Pero al menos yo y mi hermano sí. Estoy seguro que también. Pero les digo se los platico. Porque no estoy... ¿Qué le pasó a ese Macri? No estoy informado de spoilers ni nada. Pero... Pues sí. O sea yo supongo que el opening debería tener una versión 2. Hasta ahora no ha cambiado. Y solo quedan 2 capítulos. Entonces desde que salió eso. Nosotros ya dijimos. Nueva transformación confirmada. Yo creo que sí. Porque solamente se veía el ojo de Goku. Pero hasta hoy día no ha cambiado el opening. Les digo faltan únicamente 2 capítulos. Quién sabe. A lo mejor cambia en el mero final. ¿No? Que ya se vea... En vez de que se vea solo el ojo de Goku. Así cuando sale su aura de color rojo. Chancey ahora sí se ve pues completo. ¿No? El migate de pelo blanco. Se nos cumplió el Goku AF. ¿Quién iba a decirlo? ¿Quién iba a decirlo? Si pudiéramos regresar. Todos aquellos como yo. Que cuando íbamos a la escuela. Fuera de las primarias vendían las figuritas de Goku AF. Con su pelo blanco. El Goku Super Saiyajin 5. De los álbumes patito de... De Dragon Ball. ¿No? De Dragon Ball. La saga de... De Evil Goku. Oigan. Desde Black se sabía lo de Evil Goku. ¿Verdad? Y bueno. Pues Super llegó a cumplir la mayoría de los sueños y teorías locas de los fans. Miren que le vi el Goku y el Goku de pelo blanco. A mí sí me gustaban desde chico esos diseños. Yo compraba muchas estampas del Goku fase 4 con pelo blanco. Pero también este se ve chido el... Pues Goku base con su pelo blanco. Me hubiera gustado que tuviera el pelo más puntiagudo. ¿No? Así como el Super Saiyajin 2 en blanco. Pero igual se ve chido. Yo creo que no es el final de la fase migate. No sé si apenas va empezando. ¡Ja, ja, ja! Y Bucre Lucio como... Me gusta tirar gente ahí a tirar al soldado. Bueno ya pasando un poco más al evento de Overwatch. Todavía para los que se lo pregunten. No he clasificado. Estamos jugando apenas el inicio de la temporada. Yo creo que... Ahí es que en vivo me va a dar el síndrome... El síndrome manco, ¿no? Si ya soy manco me voy a poner más manco. No he clasificado. Recuerdan que hace tiempo que les hice un video de Overwatch. Les dije que a la próxima temporada a ver si clasificamos en diamante. Lo veo muy difícil porque dicen que ahora le bajaron todavía más. ¿Cómo se diría? Si antes tú clasificabas 2.900 ahora te clasifican 2.600. Así. Bueno, que porque era muy fácil llegar a diamante. Nunca lo vi fácil. Pero bueno, eso dicen. Así que creo que ahora estaría más difícil. Si llego a clasificar diamante hacemos un stream. Ya saben, les aviso en Twitter. Ah, si no, pues yo les hago un video. Si no es esta semana sería la próxima. Pero pues sí. También más over waifus en el canal. Hay que llenar de waifus al canal. De las over waifus. De las toujas. Bueno, tenemos de dónde agarrar, ¿no? Ahora sí que con Mei, hablando de Overwatch, tenemos de dónde agarrar. Dios. Estas que nos tocaron sí están bastante cerdos. Ya para finalizar el tema de Dragon Ball Super. Me gustaría que ustedes también me dejaran su opinión sobre todo lo que les platiqué. ¿Qué opinan de que solamente va a ser un capítulo ya de Goku contra Jiren en su forma, pues, máxima, ¿no? Del migate. Yo, les digo, pensé que serían unos 5, unos 6. Era soñar demasiado, ¿no? Pero yo pensé, o sea, de Goku 1 a 1, al mero final, contra Jiren a su máximo poder, pensé que iban a ser como unos 3 o 5. ¿Qué opinan sobre el opening que no ha cambiado? ¿Creen que cambien? ¿Qué opinan sobre que Dragon Ball se va a pausar? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? ¿Es para hacer más hype? ¿Es para dejarnos sad un tiempo? Si, como dicen, es de lo que más le da dinero a Toei, además de One Piece, claramente. ¿Por qué? ¿Por qué decidir pararlo? Tal vez es por la película que va a salir, así como lo hicieron con JoJo's, que no se anunció la Bento Auro al final de la Diamond Is Unbreakable. Pues, porque venía la película live action, y pues, para que no se cruzaran los hypes, pues, la pausaron, ¿no? No se ha confirmado Bento Auro aún, pero, pues, no perdemos la esperanza. Así que, tal vez haya sido por la película, ¿no? Para que el centro de atención de Dragon Ball esté en la película, y ya después dirán, pues, vamos a continuarla. Solo espero la continuación de Super no sea un refrito de la película que va a salir. Que bueno, pues, ya, mientras haya Dragon Ball, todos felices, ¿no? ¿Qué piensan ustedes sobre todo eso? Ya, dejamos el tema de Dragon Ball, se acabó Cocoon, para los que no lo conozcan de plano, y... No sé por qué se me vino a la mente el meme este del Omnitrix, que no entiendo de dónde salió, pero quien sepa me lo dice. ¿De dónde salió? ¿Por qué? ¿Por qué el Omnitrix? No sé. Ay, miren esa Mercy, ¿cómo no me salió tan bien? Ay, van a decir que agonizo mucho con los trajes, pero... Esa Mercy no me salió, y cuesta 3.000 monedas, y Diva China cuesta 1.000, y solo tengo 4.000 monedas. No las voy a poder comprar. Ni modo, ni modo. Bueno, vamos a ganar esta partida. ¡Buah! ¡Por el Aigao! ¡Sí! ¡Por el Aigao! Es que esa Diva, de verdad, que me sugestiona, de verdad, que se ve extraña. No, lo que pasa es que yo ya estoy muy corrompido, como el Keeper corrompido. Estaba, para los que me tienen agregado en el Xbox One, estaba streameando un stream YOLO. ¿Ven que se puede transmitir desde el Xbox? Estaba transmitiendo un intento del easter egg de Black Ops 3, de Dred y Sendrache, y estábamos justamente contra el Keeper corrompido este fin de semana. Dios, ¿cómo faileamos? Solamente estaban viendo 8 personas, pero pues es que era en el Xbox. Les digo, pues ahí ni cómo decirles, ni... Pues no, estoy en mi cuenta de Xbox, estábamos jugando, y yo le di streamear a ver qué pasaba. No sé ni para dónde iba, creo que iba para un canal de Twitch, pero pues yo ni uso Twitch. Pero iba para allá, y había como 6 personas viendo al final, y tremendo fail que nos aventamos. Les vamos a intentar hacer ese easter egg, y lo voy a estar grabando. Si lo logro hacer, voy a subir el video recopilatorio del easter egg. De los mejores momentos, y hasta ahora pues vamos un fail. Vamos 3 fails en el easter egg, en el mero final, pero solamente pude grabar uno. Aún así se los voy a poner. Sí, ¿por qué estoy volviendo a hacer los easter eggs de Black Ops 3? Pues ahora sí que pues por la aventura, para ir a la aventura una vez más. Pues ya tenía que se me olvidaba bastante. También para pues, como un amigo mío, un muy buen amigo mío, que lo han visto también por ahí en las partidas, que se llama Students, el buen Dr. Alan. Pues se compró los DLCs de Black Ops 3, y dije pues vamos a hacer los easter eggs, porque como no habíamos jugado con él, y pues sí está muy chido hacerlos hacia los YOLO. Digo ya sin presión, ¿no? Es que en aquellos tiempos viejos del BO3, uno como que los hacía más apresurado, con más nervios, porque como iba a salir el mapa final de Revelations y nadie sabía que se iba a necesitar, si tener todos los easter eggs o no, pues por eso se hacían, ¿no? Como con más prisa, con más... No sé, yo no lo sentía con más presión, pero ahora que los juego más a los YOLO, digo, ah, no sé, está todavía más divertido de lo que era antes. Pero, ay, ¿de qué estás hablando, Marco? Estamos aquí en el Overwatch. Bueno, de eso vamos a platicar otro día, en Black Ops 3. Les digo, vamos a estar subiendo juegos de todo tipo. Ahora que hay mejor internet, claro que sí. Bueno, estamos con D.Va. Seguramente se han dado cuenta que no sé jugar muy bien con ella. Pero hoy día, con la nueva actualización de D.Va, bueno, ya nueva, entre comillas, ya tiene bastante, que ya puede aventar sus misiles y rushear mientras dispara y avienta misiles. Cuando yo utilizo a Bastion, D.Va se convirtió en un counter de mi main, el cual es Bastion. Yo estoy plantado ahí, bien feliz, ahí viendo a la Tracer cómo corre con sus patitas, ¿no? Y de pronto, ¡pua! Me llega una D.Va salvaje con sus cohetes ahí, ¡pum! A máxima velocidad y me destroza. Increíble. Al inicio del juego, D.Va no me podía hacer nada cuando yo era Bastion. Ahora sí ya es un counter. Extraño, ¿no? Cómo van cambiando. Y, por ejemplo, el parche que le metieron a Mercy. Como les digo, aquí tenemos a Blade the Race, que siempre es Mine Mercy. Y, pues, está muy difícil ahorita los tiempos. Me dice que sí está bastante complicado jugar hoy día con ella. Miren, ahí va. Ahí va, ya lo vieron. Me está dando healing. Qué chido, qué buen healing. Pues sí. Pero, ¿cómo ha cambiado el Overwatch tras tanto tiempo? A ver si nos vemos el próximo año en otro evento del perro chino. Que en esta ocasión no va a ser de perro chino, ¿verdad? Hoy fue año del perro. Porque en este año, en el calendario chino, creo que es año del perro. Pero, ¿cuál será el siguiente? Año del cerdo. Todos teníamos las ilusiones de que íbamos a ver... Digo, si era año del perro, imagínense a las waifus así con unas orejitas, ¿no? No sé. ¿Con una colita? ¿O soy el único demente? No, creo que soy el único demente. No, yo y mis amigos sí pensábamos eso. Pero, pues, no se nos cumplió. Solo espero que si viene un año del cerdo, no saquen esos trajes, ¿verdad? Porque, pues, aquí ya estaba la oportunidad. Ya se fue la oportunidad, digo, sí. Hubiera jalado un montón, ¿no? Ver a todas las waifus así. No sé, como la Wanwan, pues. Así como esta. Como la toja, la Momiji. Así. Bueno, pero eso sí. Al menos no le metieron un traje, no sé, al Macri con el... Del Snapchat. Del perro chino, ¿no? Es que eso lo sueñé una vez y de verdad que fue terrible. Me desperté así. Ay, todo sudado y agonizando, diciendo Dios. Espero que así no venga el año del perro. Porque ven que de este evento no se filtró nada. No se habían filtrado ni trajes ni nada. El día que salió el evento del perro, nadie sabía ni qué trajes iba a haber. Porque solamente se había dicho el miércoles. Fue un día miércoles que dijeron año del perro chino. No te lo pierdas el 20. No sé qué día era, pero creo que cayó. No sé qué día cayó. Pero fue lo único que se sabía de este evento del perro. Y ya. Ojalá lo sigan haciendo más adelante en los próximos eventos de Overwatch. Que ya sabemos qué eventos siguen, ¿no? Sigue aniversario, insurrección. Pero si meten alguno nuevo, que sea como fue en este del perro chino. Que ya se había visto con el gallo chino. Pero en esta ocasión no habían spoileado ni trajes, ni mapas. Pues no, nada. No sprites, nada. No se sabía nada. Hasta el día que salió, fresquito ahí. Todos lo vieron. Abrieron sus cajitas. Y qué trajes tan geniales. El de Genji está bien chido. El de Genji me gustó. El único que me salió fue el de la Widow. Ese sí. Pues sí, sí lo buscaba. Pues ya me voy bendecido, ¿no? Al final de esta partida vamos a abrir una última caja. No espero nada. Pero pues seguramente Overwatch sabrá decepcionarme con mi mala suerte. Como dice Doy. No esperaba nada de ti. Pero aún así logran decepcionarme. Pero es que simplemente mis manos están saladas. A ver si que mi destino en las cajitas loot. No, no. Nunca va bien. No, nunca. Oh, Dios. Tenemos la nerfeada. ¿Qué procede? Oh, no. Otra nerfeada. ¿Será que por fin voy a poder hacerme esas quadfits? Ahí va. Ahí va. ¿Qué? No, ¿por qué? Ya terminó. Ahí va mi meca. Seguramente que se iba a llevar a todos. No. Ni modo. Bueno, vamos a abrir la cajita. Miren, ahí está el Genji. Ese Genji es el que les digo. Su nuevo traje. Está muy genial. Es como de... Como de un samurai, pero... Como de rocas. Ah, no. Sí me gustó ese. El Genji está chido. Bueno, pero pasamos con lo bueno. Vamos a abrir la señora cajita. Y pasamos a despedir este video. Pues muchas gracias por haber visto. De verdad, gracias por acompañarme en este video de Overwatch. Que platicamos un buen del Cocoon. Ya vieron mi lado más fanboy. Sí que lo tengo. Y es con Dragon Ball. Pero yo sí crecí viéndolo. Así que... Pues no. Nadie es normie por ver Dragon Ball. La verdad, no me dejo llevar por eso. Simplemente yo sí voy toda la vida viendo Dragon Ball. Es mi anime favorito. Y pues aquí mis opiniones sobre Super. Que está en su clímax máximo. En el Torno del Poder. Y no nos salió nada en la cajita. También jugamos aquí un poco de Overwatch con Dova. Esta es la Diva China. Ni modo. Pues hasta el próximo año, Diva. Porque no me puedo gastar las monedas en ese traje. Vamos a ahorrar para el de Bastion. A ver qué futuro traje le meten ahora en la Insurrección. Bueno, yo soy Marco Ayabusa. Suscríbete si te gustó. Y... Nos vemos.